¡Suscríbete! 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 Es como la salida Tienes lo que te volviera Si quieres que otro te guste Pídele a Dios que me muera No tengo padre ni madre Ni que se duenda de mí Solo la cama en que duermo Se compadece de mí Con alguna parada nueva Nos quisiera desnudar A ver si conmigo mire Hacer bonito de andar Que con esta merecido A ver si me muera A ver si me muera A ver si me muera Me salvemos Que son en el pie Armas de muchacha A ver si me cuento bolillo Por venir con los ojos Por favor ya